Buenos días a todos, siento más 9 horas con 38 minutos, vamos a dar inicio a la sesión número 23 de la Comisión del Índice de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura. Hoy miércoles 11 de marzo de 2020, por lo tanto le pido al Regidor Héctor Medina, quien hace función del Secretario de Relator de esta Comisión, que tome el orden del día para iniciar con los pasos. Muchas gracias, buenos días. Número 1, registro de asistencia de interacción del proyecto. Ciudadano Gustavo Jesús Navarro González. Presente. Ciudadano Luz Arturo Casillas Peña. Justificó. Ciudadano Luis Camilita Rojas, presente. Ciudadano Roberto González Izquierda, presente. Ciudadano Alberto Leña Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano José Antonio Reza Garazales. Ok, le comento ya presente la comisión que tenemos 4 de 6 por lo cual se le cae el Congreso. Excelente, Regidor. Entonces, habiendo coro, vamos a pasar al punto número 2. Punto número 9, propuesta del orden del día y en su casa aprobación. Punto número 3, solicitud de la hermana Angelita Carranza González, superior de la comunidad para juntar un área de cargas y descarga por la calle cuadroquia Victoria número 451. Punto número 4, solicitud del ciudadano Luis Arturo Casillas Peña, regidor de la Comisión de Investigación y Desarrollo 1990 u video publica, regidor de la pública, regla a ses 90 el resultado que nos formamos las apoyos de la calle petsapria Villar en esta ciudad de Xperadelphia de Morelos, Cà çıko. punto número 5 solicitud de la ciudadana que sea de Tornado Blanco para instalar el puesto con alta para la venta de datos por la calle Manchilino Pozos número 25 punto número 6, punto 4 y punto número 7, aprobado si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor de levantar su mano muy bien, muchas gracias entonces vamos a tomar el punto número 3 ah, el orden del día sí, claro muchas gracias muchas gracias muchas gracias el licenciado Alejandro Solano Rosas comisario de la Facilidad la licenciada la licenciada su presentación es el licenciado Gustavo Tornado de Rosa es el licenciado administrativo político y Israel el licenciado Martín pues ya el licenciado administrativo que me quede es el licenciado gracias gracias muchas gracias entonces perdón perdón el punto número 2 punto número 3 que es la solicitud de la hermana que quita en Carranza de Sanestino en los casos mexicanos para evitar estacionamiento exclusivo de carga y descarga en los horarios de 8 de la mañana en 3 de la tarde de lunes a viernes ya que tienen un comedor de las misioneras un day y nunca hay lugar para que nuestros clientes lleguen por su comida para nosotras es muy necesario ser pedazos de su posibilidad ya que la mayoría de nuestras ventas es para llevar de antemano para llevar ventas es para llevar como de antemano de antemano de antemano de antemano de antemano este entonces bueno eh joven la solicitud ya tiene balizado ahí yo tengo una fotografía que puedo mandar tiene mucho tiempo de hecho yo no lo digo yo ¿por qué? porque todas las veces que haya pasado siempre está el espacio desocupado es porque la gente que llega ahí que la gente que por lo general llega con raja y el pan son 5, 10 minutos y siempre está y casi casi se viene exclusivo o en su defecto si es una rica que se carga no te la madería que no se va a dar no te ayuda de hacer eso y va a ser la muerte porque no puede ser mucho de hecho de hecho de hecho pintar la ley supongo es lo que que iba a decir a mí me va a mandar yo le dije que me va a mandar hace que no se tenía no que yo no me fijé eso así que no me voy a hacer nada y ya está terminado y no me estacioné ahí precisamente pero ¿y lo van a quitar? la decisión de la comisión de hecho esto hasta es un es una infracción eso es una infracción como lo hay muchos como sé que hay muchos lugares aquí abajo hay uno que no hemos autorizado y sigue así es ya se me va a mandar los actos hermanos en el seguimiento se le da en la inspección a reglamentos de Seattle o a Kiefer como si no puede hablar con él importante los reportes se tiene que dar el tercero me parece para su infracción y su borrado del marizado porque cualquier borrado del marizado va a gustar entonces le tendría que sobrar a la inspección de la inspección y también lo importante fue que otras limitas se le percibió porque va a la inspección y ya estamos hablando de negocio pero no pero y acá hablando de ese tema como está la foto podríamos tomar un acuerdo en la condición de inspección y vigilancia que junto con la comisaría de policía vial pues estar muy dependiente de ese tipo de situaciones y que y que haga lo que tenga que hacer ese negocio que estamos hablando de aquí abajo pues ya tiene medio de baño es que más y no pasa nada o sea era para que ya ya haya definitado ese tema que como ciudad que va creciendo tenemos que ir captando a los ciudadanos que es caminar o sea no porque yo tenga o sea yo porque venta comida la gente tiene que llegar a la puerta de mineros en carne o sea no no da menos en mi lado estacionar que yo me puedo estacionar en la misma cuadra a cierta distancia o a la vuelta o que se yo o sea es nada más caminar en los metros y este no porque yo tenga un estacionamiento de exclusividad pues para que la gente llegue a la puerta de no batalla en compra así o sea si no las ciudades pues no que se nos dejaban los hamburgueses entonces y además pues no estamos dando sus posibilidades a nadie y yo creo que si viciéramos aquí incurriríamos en lo que hemos estado diciendo vamos a llegar a la ciudad y las posibilidades y luego no va a haber estacionamiento para nada no sé si me lo permite los declarados que es actuar de verdad de esta persona por los principios por los cuales ponerse de dos para ayudar a otras personas sin embargo si es un dejamento y se le va a ser mientras que tal y si es un dejamento y se le va a ser y se le va a ser autorizado es un manifiesto que por el trabajo del colegio de modelos es por lo que no todo el tiempo tiene que ir y estacionar es eso si así es y lo comento y yo le voy a darme a comentar que este tipo de asuntos que los alumnos vistas en otras sesiones de la misma condición de otros de otros comercios que han visto que se les ha negado que se le ha ido y no se han ido no tenemos que se le ha ido con el funcionamiento tiene para estar los dos espacios solo con los dos dos espacios todos los espacios pues bueno entonces quien este a favor de darle la exclusividad quien este en contra la razón es ya bueno se acabe la razón de decir que la dispechión de vigilancia que está viviendo el pendiente de porque es decir que tiene que levantar y va a decir como levantar el acto y un exorfa que lo haga todos los que llegan que pintan su rayo porque no son los únicos ellos llegan con nosotros y nos vamos a afectar ya sabíamos que no tienen permiso pero hay así de gente que vaya a comprar su pinturita de perilla y sopas pintan su rayo y pues bueno entonces ojalá hagan un ya desde que empezamos la administración se hizo un este se entregó una lista de quienes sí tenían permiso entonces pues está bien sencillo esta no está la lista ¿quién va a soltar a la persona o al discurso para que inspechor y vigilancia son los encargados de la administración de la administración es muy pasamos al siguiente punto que es el punto número 4 es solicitor de la universidad 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 legislador de la comisión de planeación de desarrollo igualmente una poquita para dar seguimiento a los grupos relacionados con las joyas de la calle de la calle de la universidad en esta ciudad de la universidad de la universidad muy bien hemos venido comentando en algunas ocasiones dentro de la comisión y en la anterior no fue la excepción tocamos este punto de esas joyas en la calle de la universidad de la universidad entonces bueno ahora hoy ya viene la solicitud hecha por parte del periodor presidente de la comisión de planeación y desarrollo igual de la república en la que pues toca el punto ya de manera formal porque hasta el momento le ha sido en puntos varios son como un comentario o como un comentario o él nos llega ya como una solicitud formal firmada por el régimen y este pues está solicitando en la que hay bollas en la calle de la calle de la calle de la calle la puerta de la calle la que está la casolinera la casolinera como más hay dos y a veces ¿quién más? hay bollas instaladas ahí prácticamente casi llegan a la carretera y no se instalaron es más el gobierno no instaló que se encarga de instalar no es el gobierno está más ahí sí o sea el otro es el punto donde quiere donde está donde está citado donde están las bollas en la carretera de Agualica entrada a la calle donde está está una terraza y está el empacador ahí en ese punto en ese punto más específico no, sí no, eso está claro está muy claro el detallaje quiere que pusieran más no que la gente no debe estar yo yo que quería que pusieran así parece ¿no? sí pues sí no pero es que no así porque no se ha vencido el que ni siquiera lo tiene que ver de manera particular pero eso ya incurre en nuestra autoridad ¿no? sí claro porque está dentro de la calle en la carretera así es entonces nosotros podemos darle sí bien por eso pero no se alcanza a ver la puerta y este punto no se alcanza y el empacador y ahí vamos a rechilar a ver pero ahí ¿qué vamos a ver al respecto? lo que procede nosotros podemos retirar nosotros que no hay ningún permiso previo para la instalación lo que podemos hacer es quitarlas obtenerlas nosotros en su momento retirarlas y entregárselas pero como no sabemos quiénes podemos confiscarlas eso es quitarlas y alguien va a reclamar que no se muestren el permiso puesto que no tienen autoridad ante las diarias sino que es el mismo ayuntamiento quien se encarga de tal seguimiento y nunca hubo una solicitud y en ese mismo sentido no puede haber un diálogo porque no sabemos quién es exacto y una respuesta simplemente de por qué sí se puede retirar para nosotros porque hay que dar una contestación en el momento que es el departamento lo que tiene aquí de movilidad de la dirección de movilidad de atrás entonces quien esté robado el punto dispuesto muy bien muchas gracias pasamos al punto número si me permite también este comentario de la descripción de la descripción de la descripción de la descripción para instalar un más popular para verte el taxi de la calle Maximilio hermoso su turno de la mesa muy bien pues aquí está el escrito de la persona nos maneja un horario no sé quién si ella misma le ha puesto porque no se parece la letra y ese horario de 18 horas a 23 horas y poder colocar dos meses pequeñas con sus respectivas sillas al lado de puesto no o sea si de ustedes siente eso aquí la azul sí yo no lo puse en la cocina azul de hecho la ciudadana hizo una ilusión nosotros le preguntamos qué horario tenía que al distribución le tenía con su público y le decía que le dije no van a trajer una mesa porque regularmente piden permiso para el puesto y el presidente que tiene toda la calle se les da la autorización para una cosa y presenta que por en otra y le dije no pues entonces ahí escríbame horario escríbame qué es lo que va a hacer para que no vaya a la calle no, ni siquiera ahí en la calle ok, primeramente si ustedes checaron ustedes para el puesto hay problema o no de abierto o de la mesa para el puesto que queda dentro de barrio ahí ya tendría que terminar después de los 6 metros que el comentario del 5 de 5 ahora sí que estamos armando restaurantes porque ya corto el puesto está poniendo de 2 a 3 mesas el licenciado aquí ya estamos allá por ver hemos trabajado de alguna manera en conjunto estamos viendo los remolques con cada vez dimensiones más grandes y están en esta esquina sacan su silla los ponen sobre la banqueta pasa al ciudadano que quedan espacios de cuarenta la banqueta es para petón no hay otra no hay no hay cuenta de hoja ahí aunque se enoje la gente y nos estamos viendo rebasados en el sentido de que están en esta esquina las dimensiones de los carros son cada vez más grandes y pues a nosotros no nos piden ni siquiera la anuncia ya no nos lo hemos establecido de hecho aquí por eso se decidió que estuvieran todos para que trabajen en conjunto a la hora de que vienen a pedir el permiso que tengan el listo bueno de la comisaría de la policía viada y a la vez preguntar la inscripción o pasar la inscripción y ya sabes que este ya tiene su permiso porque seguramente Javier pues ve muchas cosas que no tienen permiso es muy curioso cuando nosotros nos meten una solicitud de impuesto nosotros no emitimos si se pone o no se pone emitimos recomendaciones al final de un día para que no se se toma la determinación si se instala o no nos hemos visto en la situación por ejemplo de que sobre Juan Ávarez había un taller que estuvimos sancionando el taller de trajes Juan Ávarez y no le bajó y fue talca de insistencia de estar con el taller de trajes que ponemos trajes en la interdestina y el taller se terminó lleno y en días hace meses nos pidieron la solicitud de impuesto de tacos que ahora se ubica en una resolución donde nos pedían por la escena y les dijimos no era viable alguien tuvo una duda el padrón y nos pidieron para darnos saludar de donde iba a ser un puesto sobre cual al máximo para observar por qué no era viable o en qué nos pasábamos para decirle al padrón que no era viable cuando íbamos a saludar nos encontramos con la sorpresa y los solicitantes del puesto estaban ahí y nos dijeron ellos solo dicen que no se pueden poner a pintura que hizo de ellos o sea no era para que les explicáramos para ellos por qué no era para que les explicáramos a su estante por qué no les explicamos a su estante que precisamente el pueblo el bosque que se está dañado en su base porque los traer en que es de nada y chocan ahí porque igual es muy pequeño y los muchachos hasta eso lo atendieron y se les dio un puesto en otro lugar que tampoco vimos viable sobre el sur y la manqueta pero vaya nos tomamos permisos es sobre general de hecho he estado mandando al comisario los solicitores que hubo inviables nos han hecho el favor de darnos un encamio y nosotros mandamos eso sentado al padrón por ahí hubo un caso donde un muchacho se tenía que instalar una cocheada por Tomás González como es que le tocó antes de la gana le dijimos que no y se le dio un otro lado en ese otro lado donde se lo digo ya nos preguntaron si estaba bien o más si no depende de nosotros nosotros emitimos reciclaciones y yo le doy indicaciones a mi personal que le saquen copiando esas indicaciones a todas esas recomendaciones que están emitiendo por si la responsabilidad de ellos no la pena pero no depende de nosotros la población del puesto de hecho nosotros estamos ahorita cero todos porque es un problema que si estamos mucha gente está viendo vender un puesto ambulante sabemos que es parte de la vida diaria de los humanos ya los puestos ambulantes nada más si estamos limitando los espacios los límites de esquina la animación de reformas o sea creo que nosotros nuestros no se ha gustado porque en el país se han estado bien felicitamos general hay un nuevo y está en el curado chaval vende como ¿cuál y cuál? felicitamos en general felicitamos y lo que tuvieron en el se tienen unos volantitos y enseguida están de hecho si me lo permiten esa es una responsabilidad de favor licencias porque favor licencias es la que emite o da el permiso o sea aquí lo que es favor licencias con la recomendación es favor licencias debe pedir la recomendación o el dictamen técnico o el aval tanto a inspección y vigilancia como a la comisaría de en en base esos dictámenes o permisos o lo que sea para licencias debe emitir o determinar si o no obviamente hay razón o sea lo que dice Javier es parte de nuestra cultura el tema del ambulantaje por supuesto que no entiendo que muchas personas viven de esto y no por un tema de aplicar el reglamento así tal cual ni ordenar pues vamos a aplicar ambulantaje aquí el tema es ayudarle sabes que aquí no pero aquí sí no decirte no sino apoyar esas que no no por esto por esto te recomendamos acá pero sí que trabajen con el conjunto los tres para que no pasen esta situación estaba viendo ahorita una foto de un puesto de Donato Guerra ahí es de 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 hecho ese puesto es ese señor que viene su producto viene ahí 20 años pero estaba en la esquina no pero el tenía un local con el puesto afuera lo mandamos a requerir la persona ya vino le dijimos honestamente tapo la infinidad de el señor accedió a moverlo de hecho lo que ya movió el señor pudo decir que a ver en la esquina no puede estar porque dice es que yo he hecho un impuesto recórdase recórdase me cuadra es que me cuadra no me ve pero nosotros nos hemos repasado en ese sentido porque eso lo contamos ahorita para trabajar con los vehículos será que nos impide recoger un puesto de alguien que se no quiera apoyarnos entonces en ese sentido pues si realmente la gente nos impusiera el celular y nos da mesa a los queramos me gustaría cerrar el punto 5 y entramos de lleno al punto que es eso que para eso invitamos a y para eso le vamos a Gustavo y a el panel que estemos trabajando en conjunto porque estos puntos han salido en comisiones anteriores entonces someto a votación la solicitud de la ciudadana necesitar un contrato para estar en un puesto ambulante para ver el detrás de la calle máximo entonces quien esté de acuerdo quien esté en contra muy bien entonces lo repito con su respectiva reflexión que hicimos ahorita y justificaciones y buscarle un mejor lugar que sin ponerse una esa suerte está solamente el puesto sí entrando en este tema digo es que son para tantas cosas que les decía yo ahorita la regidora de aquí ojalá que entremos con tanto puesto que hay en todos lados ojalá que entremos a la estética de los puestos porque si bien no es lo más de la guerra o sea tú vas a otros países y por supuesto que hay ambulantajes por supuesto que hay puestos en la calle pero hay una orden una estética y una imagen totalmente diferente de los puestos pues da mucho de que amar porque decía hasta por eso hay coronarios ¿no? de la tarde que tiene ahí lavando patitos pero bueno ojalá entroquemos ese punto y yo sé que está bien duro hacer entrar a la gente en ese pero alguien tiene que empezar a lo mejor no bueno entonces una vez contado ese punto pasamos al siguiente que es el punto número 6 pero Juan en ese punto yo sí quisiera aprovechaba de apuntar yo que es difícil que la gente lo entienda pues si lo hacemos ya la aplicación que se va a negar por eso y lo motivó creo que no va a la misma y lo va a sacar ¿y dónde se le va a la misma esa porción es lo que va a la misma muy bien muchas gracias cuando entramos a los 6 ¿qué es? 1,6 puntos varios bien este punto que yo no quería que estuviera en puntos varios de hecho lo comentaba con la red es un punto formal aunque aquí diga puntos varios es un punto formal tenemos un problema de lo que estamos mencionando ahorita y que es a lo que nos gustaría es una petición de toda la comisión entrar de lleno a que tomemos una vayamos tomando soluciones pero en conjunto ¿no? para no trabajar yo por mi cuenta otro que se hace por su cuenta otro que se hace por su cuenta para darme licencias por su cuenta ¿no? entonces que hagamos un conjunto y que aquí determinemos de acuerdo a los reglamentos que es lo que se deben hacer ¿sí? entonces pues nos vamos ahora sí a lo que si quieren arreglar nuestro punto que ya estamos empezando a tratar con lo que iba a mencionar del gobierno y le vamos muchas gracias si el tema es de una manera de trabajar en conjunto es para una licencia esté responsable o no dar un permiso que pida para este caso la verdad que pida en un dictamen no solamente inspección y vigilancia sino también a la policía y alianza para que en base a eso definir si se da o no cierto permiso ¿va? y si no se puede buscar la forma de cómo sí en otro lugar si es la persona acepta siempre respetar que las banquetas son del peatón y que son puestos ambulantajes no son restaurantes ambulantajes no mesas no sillas y en ese sentido de soltar a a a inspección y vigilancia todavía tenemos taquerías tenemos ceroías tenemos venta de apobrecerías y muchas cosas más en lugares públicos en espacios públicos como sus mesas y sus cobros en la medida de las posibilidades insisto para que no se malinterprete no quitar el puesto no sino el mobiliario que está en esos espacios públicos entiendo la falta no lo más de la inspección y vigilancia sino toda la dependencia la falta de personal de vehículos de muchas cosas así es gobierno así es en la vida diaria nuestras necesidades son más de lo que podamos tener para cumplir las cosas pero si apoyarte Javier por ejemplo que me planteabas hace rato que no más tiene un vehículo yo creo que no es apoyarte de todas las dependencias del gobierno municipal en este caso puede ser obras públicas servicios públicos municipales que cuentan con vehículos seguramente cuando necesitas seguridad porque sé que a veces necesitas seguridad te apoyas de la 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 municipal cuando tengas que hacer alguna cosa como recorrer un local o llevarse un local y de hecho nos han estado apoyando mucho gracias a la de la de la de la recogimos un puesto por la en Villas estaba en la calle un puesto de diáquis en la calle si hicimos algo de actividad porque la gente es más lo que hay que lo que se ve en realidad es un puesto de diáquis a mi calle de 6.3 y con el que se puso desde ahí vamos a desarmarlo y a trago y nos han estado apoyando muchas dependencias o sea eso es también sí o eso lo voy a informar en conjunto respecto del que vamos a hacer con lo que ya existe en el final es el problema porque lo que viene nuevo podemos condicionarlo condicionarlo a que el puesto sea estéticamente adecuado condicionar muchas cosas nuevas para evitar que se van a la situación con lo que ya está cómodos se usan largo pues a lo mejor mandándoles llamar y recorriendo las personas están en los límites de esquina y demás perjudicados recorriendo los si no si no se puede dar el permiso porque es un derecho porque ha generado un derecho pues recorriéndolos a lo cual lo primero mejor de estacionamiento quitarlos de límites de esquina sería una primera solución que no y no es lo más viable a lo mejor no pero irnos de alguna manera metiendo al tema y ver los puestos que definitivamente hemos tenido el corazón de ser y buscar la manera de levantar las licencias para apoyarnos nos hemos estado apoyando mucho para las licencias hay que decirlo y hemos estado trabajando muy bien en este tema hemos estado retirando los permisos que no realmente se excede para allá entonces es lo que hemos estado trabajando pero si a lo mejor lo nuevo reglamentarlo desde ahorita porque se trae una propuesta de un tipo de puesto reglamentarlo ¿qué es tu puesto? va a ser con estas condiciones y lo anterior pues si darnos y no nos siguen y en un exacto plazo si nos nos así nos trae razón y conciencia de que mejor la perspectiva respecto al mobiliario de las zonas donde están vendiendo si hubo un problema como se empezaba y nos requiriendo y de alguna manera decidimos que nos apoyen para lo que cuando ellos becan pues si se les dé la información de los vecinos no es este otra vez esa herramienta pública es un supuesto un ámbito para la letra si quieren poner ahí tus paradigmas en su banquito algo que sea bromoso pero si siempre nos apoyen con ese tema de la letra y bueno a partir del punto de vista el secreto bien inconsciente de que no vamos a eliminar esto nuestro trabajo es ordenar o disminuir si lo tenemos que no se puede eliminar yo siempre he dicho que si no hubiera problemas en la sociedad no habría razón de ser un gobierno pero como siempre hay problemas en la sociedad hay que ordenar hay que emplear que haya hay tantena otra de las cosas aprovechando que platicamos hace rato es pedirte de favor que donde vayan observando locales comerciales que pinten su área de estacionamiento sin permiso las juntas o las perdón las cintaciones o las atlasacas correspondientes en conjunto con la comunidad porque vemos que hay ya pues muchos que pintan su raya como dice el requerido Gustavo y algunos espacios ya tienen más de medio año y no pasa nada así para tener exclusividad de estacionamiento cuando ya tienen una línea pintada de hecho mencionábamos hasta estar mal pintada y es parte de los de la línea que platican modificando con respecto a la región nacional o sea es un caso de un libro si ahí hay una calle con tres estacionamientos en varios minutos si le llego el señor y si estuviese fue ahí y se vaya para reconocer el reno de pali de caminar ahí ahí si no en él bueno no sé a luego llegó Pedro Moreno así que el padre era así va y Antonio Rojas y Magdaleno Macho ¿alrido? sí entonces bueno el chiste no nada más es tocarlos por tocarlos ¿qué vamos a hacer? ¿qué queda aceptado en esta reunión? yo quiero perdón yo quiero pues que quede si están tocando las líneas se aplique algo ¿no? las líneas amarillas no autorizadas que se aplique algo ¿no? en el caso de por ejemplo lo que mencionaba de los puestos que en esta avenida no se puede yo digo que no necesariamente tenemos que dar a otro lugar o sea si no se puede no se puede yo también o sea si se puede aquí no si se puede aquí ahí te va aquí no se puede en otro lugar se puede no se puede por el mundo no se puede o sea que quede claro que no porque nos solicitan a los estudiantes que que dar un nuevo ¿no? yo creo que eso es lo que para eso el reglamento que para eso nos vamos a funcionar y este y que se aplique de esa manera ¿no? y la verdad antes de que contigo es los puestos si estamos en el entendido de que se tienen que quitar cuando no son horas estable en el derecho ¿no tal? no de verdad no de verdad no de verdad no de verdad volvemos a lo mismo hay puestos que hasta casi ponen los muros a los traidores de que ya no se está siempre el ojo mueve eso también es todas las cosas que tenemos que identificar que hay una nueva que se puede que se puede si y el senador también que si ya lo que ya lo que quiero comentar es unificando yo creo que nosotros como ayuntamiento y como autoridades responsables si podemos unificar con respecto a los puestos sobre todo en la zona central pedirles que se unifiquen que se vean en un solo sentido unificó todos los puestos ambulantes y los hizo de una sola forma yo creo que nosotros podemos también como autoridad solicitarles a los que están en la zona central que se unifiquen en un solo criterio yo creo que nosotros sí podemos invitarlos para unificar un solo tipo de puestos ambulantes incluso hasta los mismos cajeros ahorita la novedad son los remorques esos que están haciendo se ven bien se ven bien son cómodos para ellos y a lo mejor nosotros como comensales para desplazarlos incluso también tomar un punto de referencia pues podría ser viable y en la zona central sobre todo yo creo que nosotros sí podemos unificar un prototipo y unitar esa que sea eso porque si se ve mal por la imagen y la representatividad que tiene el tema o sea vamos a morir en la zona central se ve limpia no se ve